Su familia guarda muchos secretos, señora Capitana. Esta vez voy a llegar al fondo de todo esto. Nos vemos, nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué sucede contigo? ¿Qué estás buscando? Confiesa de una vez. Las señoras podrían necesitar algo. Eso no es problema. Tenemos personal para ello, no te preocupes. ¿Entendido? ¿Eso? ¿Estás bien? ¿Qué estás haciendo aquí? Es como si me estuvieras siguiendo. Yo mismo me ocuparé de este, así que no te preocupes. ¿Qué problema tienes conmigo? ¿A qué juegas, muchacho? ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué siempre tengo que verte merodeando por ahí como un acosador? Ali, Ali, cálmate. Déjalo, Ali. Eso no te metas en esto. ¿No quieres hablar de hombre a hombre? ¿Ah, Harun? ¿No quieres hablar de hombre a hombre? ¿Ah? Ya basta. Comandante, ¿qué pasa? ¿Algún problema? Permítanos pasar, por favor. Explique qué sucede antes de actuar precipitadamente. Estamos de luto. Déjenos pasar. ¿Estás bien? Pronto sabremos lo que ocurrió. Hay que esperar. ¿Qué te dijo? Dios sabe que nunca me agradó esa chica. Siempre pensé que tenía un motivo oculto. Si lo hizo, no me sorprendería. ¿Qué sucede? ¿Quieres algo? Eso. ¿A dónde vas? Eso. ¿Ah? ¿A dónde vas? Hijo. Ven aquí, hijo. Salgamos. Déjala ir. Es mejor que vaya a descansar. Madre, no me moveré de aquí hasta tener noticias, ¿entendido? Es suficiente. Ya basta. Volviste y ni siquiera hemos podido conversar. Pero madre, incendiaron la finca y murió el señor Rezul. ¿Cómo no te puede importar? Sí, pero encontraron al culpable, al asesino. ¿Qué más harás, ah? ¿Siempre vas a estar siguiendo eso? ¿Ah? Ali, hijo mío. Te he echado mucho de menos. ¿Podemos ponernos al día? Está bien. Mira qué guapo estás. Ah, te ves muy bien. Cómo te he echado de menos. Mi fuerte, mi guapo, mi querido hijo mío. Me alegra verte aquí. Te preparé un guiso de carne. Disfruta la comida. Anda, toma asiento. ¿Hay alguna noticia del abuelo? ¿Algún progreso? Si hubiese noticias, las sabría. Anda, siéntate. Será mejor que vaya a la comisaría. Es suficiente, Ali. Me esmeré haciendo toda esta comida. ¿Por qué actúas así? Mira qué delgado estás. ¿No te has alimentado bien? Por favor, come lo que te prepare. Está bien. Siéntate. No, el abuelo. Dígame. ¿Dónde ha estado? Lo busqué por toda la ciudad. Su maletín. Oh, es verdad. Gracias. ¿Ali? Es el taxista. Corrí al enterarme de la noticia y olvidé mi maletín. Por suerte, las cartas de su novia estaban dentro del maletín. Así pude saber la dirección de su casa. Gracias. Señor, él y eso son amigos. No están juntos. Sustén esto. Tome, señor. No puedo seguir. Por favor, insisto. Gracias, señor. Le escribes más a eso que a tu propia padre. Qué bien. No, no contesta. Pero, ¿a dónde iría? ¿Acaso nadie vio nada? Hijo, te pido que te calmes, por favor. Fue con la señora Cavidan la última vez. ¿A dónde? Deben haber tenido una discusión, no lo sé. ¿Estaba enfadada con usted? ¿Volvieron a discutir? ¿Qué fue lo que ocurrió? Por favor, diga algo. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabe? Y además, dígame por qué ella se pondría a discutir con el último familiar que le queda. Ali. ¿Sabe lo único que necesitaba eso? Era su consuelo. Tan solo una caricia hubiera bastado. ¿Era tan difícil eso, señora? ¿Ya no ha sufrido lo suficiente? ¿Ali? No pongas una denuncia. Tráela de vuelta. No dejen ni una sola piedra sin mover. Búsquenla por todas partes. Señor, como ordene. Ustedes dos, protejan la casa. Yemal, vienes conmigo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde estás? La persona a la que ha llamado está fuera de red. Por favor, si desea dejar un mensaje. ¿Qué pasó? La buscamos, pero no hay rastro. Nada, señor. No hay nada. La buscamos, pero no hay rastro. La buscamos, pero no hay rastro. La buscamos, pero no hay rastro. ¿Dónde estás? ¿Es aquí? Así es. ¿Ali? 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 ¡Espera! ¡Ali! Puedo ayudarte. ¿Qué diablos estás haciendo? Silencio, eso. ¿Qué es lo que creen que están haciendo? ¿Es así como agradece a alguien que los ayuda? Esto es el colmo. Fui amable en alojarla en mi casa. Me quedé con ella. Me quedé con ella hasta que se despertara. Me quedé con ella hasta que se despertara. Señora Cavidan, yo cuide de su nieta. ¿Yo? ¿Es así como nos paga? Primero, no eres el tipo de persona que pueda cuidar a mi nieta. Segundo, no puedes acoger a mi nieta en tu casa. ¿Quién te crees que eres, mujer? Tercero, a partir de ahora, no quiero verte en mi ciudad ni de paso. Ahora, escúchame bien. A ustedes no los quiero cerca de mi nieta ni por coincidencia. ¿Entendiste? Hemos terminado. Escucha, ellos me ayudaron. Se quedaron conmigo hasta que despertara. Eso, entra al auto. ¿Por qué demonios lo golpeaste? Ya, eso, puedes subir. Eso, sube al auto. Eso. Sube al auto. Eso. Lo siento mucho. Gracias por todo. De nada. Ven cuando quieras. Tú y yo arreglaremos esto más tarde. Adiós. Podrías habernos avisado. Estaba desmayada, Ali. Una persona inconsciente no puede pensar con claridad. ¿Estás consciente ahora? Actúa como un idiota. ¿Qué demonios estás insinuando? Parecía un cuervo hambriento tras un cadáver. ¿Entonces soy el cadáver? ¿Acaso he dicho eso? Señora Cavidan, ¿acaso me escuchó decir eso? Quiero preguntarte algo. ¿Qué es lo que llevas puesto, ah? ¿De dónde salió esa ropa? No te importa, Ali. No es tu asunto. ¿Ahora tengo que informarte? Sí. Por supuesto, no lo hagas. No reportes a nadie ni informes a nadie sobre dónde estás. Deja que nos preocupemos como unos imbéciles aquí. Haz lo que quieras eso. Lo que quieras. No importa. Déjame salir al llegar al pueblo. ¿Por qué? Tengo que hacer. ¿Qué cosa? Tengo algo que hacer, Ali. Sí, como quieras. Querido, detén el auto, por favor. ¿Qué? Quiero que detengas el auto, Ali. ¡Bájate! Señora Cavidan, ¿qué ocurre? Baja de ahí, eso. ¡Bájate! Ya, por favor, no vuelvan a pelear. Sé que no debí ponerme así, está bien. Discúlpanos un momento, Ali. Señora Cavidan. ¿Acaso no entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Qué vas a hacer en la ciudad? Me rindo. Entonces te vas a rendir. Así es, me rindo. Ayer no pude hacerlo porque, por desgracia, me desmayé. No estaba huyendo, no te preocupes. Voy a cumplir con lo que te prometí. No dejaré que Seher cargue con la culpa. Seher fue liberada de los cargos. Ella no lo hizo. Bien, me alegro. Todos sabrán pronto quién lo hizo. Está hecho. No me voy a esconder detrás de ti, abuela. No mentiré como tu hijo lo hizo con mi madre. Iré a la estación de policía y le confesaré todo a Ali. No pienso huir de mi pecado. Voy a pagar el precio. ¿Qué me va a pasar? ¿Ah? ¿Qué me va a suceder? Mátame a mí también. Prende fuego y acaba conmigo. Mi nuera está muerta. Mi hijo está muerto. Ya no tengo ganas de vivir. ¿A quién debo llorar, Lesó? ¿Llorarte a ti? ¿Llorar a tu madre? ¿A mi hijo? ¿A quién más? Por favor, por una vez piensa en mí. Apiádate de mí. No tengo a nadie más que a ti, querida. Eres mi única familia. No tengo a nadie más. Siempre has creído que nadie te quiere. Y es porque no dejas que nadie te ame. Te alejaste de nosotros. Te queremos, aunque nos alejes. Desde que murió, crees que somos tus enemigos. Te diste por vencida con nosotros. Pero yo no quiero rendirme contigo. Porque eres mi único tesoro. El único recuerdo que queda de mi familia. Nunca me rendiré contigo. Si quieres confesar ahora, ve y confiésalo. Al llegar a casa, te juro que saltaré del tejado. Y lo haré sin mirar atrás. Una más, una menos. ¿A quién le importa eso? Si en verdad quieres otro funeral, dile a Lee que te deje en la estación. Abuela. ¿De verdad no lo sabías? ¿De verdad no sabías que mi padre lanzó a mi madre por el balcón? Abuela, por favor, dime la verdad. Por favor, dime toda la verdad. Prometo no volver a preguntar sobre esto nunca más. Solo dime la verdad de una vez. Sin embargo, si me mientes, nunca te perdonaré, abuela. Escucha, si mientes otra vez, me perderás para siempre, abuela. ¿De verdad no sabías que tu hijo mató a mi madre, abuela? ¿De verdad no sabías que tu hijo mató a mi madre, abuela?